Nueva captura de Ash Iris vuelve Gary vuelve Y Serena también Bueno, más o menos Finalmente el equipo de Ash de esta temporada se completa Aunque sea con esta cosa rara Antes de comenzar el vídeo No olvides dejar tu like y suscribirte Para así poder llegar a más personas De esta genial comunidad Y bueno, ahora sí, empecemos Era un día cualquiera en la casa del profesor Sakuragi En el cual Jumper no podía dormir tranquilo Ya que Goh y Ash estaban haciendo ruido en el piso de arriba Cuando de pronto llega Goharu muy enojada con él Porque cada vez que la veía Solo le pedía que saque a Evie para jugar Y así ella le empieza a hacer cariño a sus chiquilomitos Cuando de pronto su papá sale Y le dice que venga rápido y en silencio Ya que Goh le estaba haciendo una escena de celos a Ash En pleno laboratorio Te está poniendo bueno Sin embargo cuando esta entra ya habían solucionado sus problemas Así que Goh le dice Porfa déjanos solos Porque si no Te vamos a analguiar Pero felizmente Este incómodo momento Es interrumpido por el viejito de los dinosaurios El cual les dice que si iban a una de sus minas Podrían llevarse a los geniales fósiles de Galar Con lo cual Este logra convencer a Ash de ir ahí Es más valiosa que el mismo Pikachu Y justo antes de partir Sakuragi le hace una pregunta a Koharu Ya que se había dado cuenta Como esta miraba tanto a Goh ¿Te mueve el tapete este tipo? Lo amo De esta manera Con la bendición del profe Estos parten hacia la mina Y en el avión Al ver que Ash se había quedado profundamente dormido Esta aprovecha para mandarse al vamos Tú eres muy lindo Sin embargo El viaje es interceptado por La cual los lleva rápidamente al campo Ya que el episodio se estaba haciendo demasiado largo Y ya se está acabando la temporada de Pokémon viejas Así que bueno Una vez allí Todos se pusieron a jugar Y disfrutar del campo abierto Pero justo cuando Koharu Estaba viendo el video de Charizard Que subí hace unos días Ivy se mete en problemas Así que el vamos Sale al rescate Y con ello Finalmente se ve como Koharu y Goh Estaban cada vez más cariñosos Y Ash al escuchar Que si iban a ir a caminar solitos por allí Baja rápidamente A recuperar lo suyo ¡Vuelve aquí baboso! Horas después de mucho caminar Por fin llegaron a la mina Y un segundo ¿En qué bolsillo tenías guardado eso Goh? Bueno bueno Así los chicos se encuentran Con el encargado del lugar El cual les muestra Todos los tipos de fósiles Que podían encontrar allí Sin embargo La cosa se pone incómoda Ya que este No quería trabajar con Koharu Sáquen a la traicionera O no sigo haciendo la caricatura Gracias Sin embargo a los chicos Esto le da igual Con ello Nuevamente Empieza el trabajo duro Para sacar a los fósiles de las rocas Y allí descubrieron también Que era muy difícil Ponerle los nombres a los fósiles Pero para suerte de ellos El encargado ya se les había adelantado Con ello A la grande le puse cuca Así los chicos Tuvieron que soportar Las raras actitudes Y las caras feas Que les ponía el encargado Pero para su buena suerte Llega el ayudante La cual no era tan loca Como el otro E incluso los animaba Con cada descubrimiento Es bellísimo De esta manera Después de mucho trabajo Consiguieron las piezas necesarias Pero a pesar de la emoción De Ash La encargada le dice Que no tan rápido Ya que el proceso Para traerlos a la vida Iba a ser Agotador Y doloroso Y doloroso Como cuando voy al baño Pero a mal tiempo Buena cara Así que colocan las máquinas Para que hagan lo suyo Y al ver que su compañera De nuevo había empezado a hablar Este se enoja Ya que ya le había dicho Que le gustaba trabajar en silencio Cállese señora ¿Por qué me persigue la desgracia? De tanto excavar A los chicos Les había dado la terrible hambre Así que reparan todos juntos Una rica comida Que terminó siendo Saboteada por el lomito naranja Así que mejor decidieron Descansar todos un poco Ya que ahora No solo Ash Estaba embarazado Pero no había tiempo Para pancitas sospechosas Ya que en ese momento Suenan las alarmas Y los Pokémon fósiles Salen a la luz Aunque Ash se sintió Muy decepcionado Porque no era lo que le prometieron Sin embargo Cuando el mostaza Ya se estaba resignando Resultaba que este Pertenecía Al club de los mordelones Así que tocaba escapar Con ello Todos entran en acción Para controlar a los fósiles E Ibi Al ver que Koharu No era la entrenadora Que ella esperaba Huye de ella Y entonces Ahora si Comienza la batalla Sin embargo La pelea Es detenida por Ash El cual nos muestra Muy fácilmente Por qué Lionel Será el que conduzca El carro Charizard Durante toda la temporada Y con ello Finalmente Los jovencitos Capturan a los Pokémon fósiles Aunque por su mala puntería Terminan capturando El fósil que le tocaba Al otro Y así De esta manera Acaba Otra de las geniales aventuras De los chicos Y Koharu Bueno Ahora si Hoy hay mucho que analizar Tanto por el capítulo Como por el opening nuevo Pero empecemos Con el capítulo Para ser más exacto Con la captura De Dracovish Personalmente Me parece un añadido Final interesante Y digo final Porque ahora si Ya tenemos A los 6 Pokémon del team Con el cual Ash va a intentar Vencer a Lionel Y ser el campeón mundial Tanto por lo potentes Que son sus Pokémon Hablo de T-Pseudo Legendario Dragonite Y lo emblemáticos Que son el resto De Pokémon Que los conforman De hecho Su popularidad Influyó En que sean elegidos Para ser parte del team Esta temporada Pero incluso Más allá de eso Cubren la falencia De ese tipo Que pueda haber Y le dan versatilidad A la estrategia de Ash Solo falta ver a Farfetch Convertirse en el legendario Sirfetch Pero eso lo veremos En unos días más Posiblemente Y bueno Ahora si Yendo de lleno Con lo épico del opening Hablemos de los personajes Que vuelven Lo de Iris Lo encuentro Bien lógico Ya que el personaje Funcionó más en oriente Que occidente Y si es popular Para Japón Pues funciona Para los guionistas Aparte también Porque tiene sentido Ya que veremos A los chicos Viajar junto a Lionel E interactuar más con él Y si cumple lo que se dice En Pokémon Master X De que son familiares Pues todo encajaría Perfectamente Por otro lado Lo que nunca Nunca Pero nunca Vi venir Fue regreso De Gary Portales Locos No se la ha visto En el anime Por más de 12 años Ese rival original De Ash por excelencia El primero Que todos odiamos Y con el cual Se dio la épica pelea De Blastoise Versus Charizard Me va a parecer Súper interesante Que expliquen El porqué De su retorno A las peleas Ya que lo último Que supimos de él Es que se había vuelto Un investigador Pokémon Como su abuelo Esto a la vez Abre la puerta Que con cada actualización Del opening Se nos anuncie Nuevos regresos Que puede haber en el anime Ya había pasado Cuando lo actualizaron Y volvieron los chicos De Alola La única cosa Que me deja Cierto misterio Es el porqué Le están dando Tan buen equipo Al Mostaza Al mismo tiempo Que traen A todos los personajes Viejos posibles Se siente como Una posible despedida Del Mostaza Siendo campeón del mundo Y así dejar pie Al tan rumoreado Nuevo protagonista ¿Qué otros personajes Le gustaría que vuelvan Para enfrentar al Mostaza En la Liga de Campeones? Lo estaré leyendo En los comentarios No olvides dejar tu like Y suscribirte al canal Para así poder llegar A más personas Y vencer Al algoritmo de YouTube Yo soy YoYo Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en unos días En el video de Zoroark Y los Lomitos Shinies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!